Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo videíto. Bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Sarai para todas las personitas nuevas que van llegando. Bienvenidos y bienvenidas sean. Espero que este video y mi contenido sea de su agrado. Como pudieron darse cuenta, en el título este video se va a tratar acerca de preguntas y respuestas. Esto se las estuve haciendo por Instagram. Les dejé una cajita para que ahí me pusieran su preguntita o algo que quisieran saber de mí. E igual aquí en la comunidad les hice una publicación para que ahí me la dejaran saber su pregunta, ya que no todas me siguen por Instagram o no tienen. Así que para que este video no se nos haga tan largo, comencemos, porque la verdad que sí son bastantitas. Bueno, yo siento que sí son muchas preguntas, porque cuando yo recién inicié con esto de YouTube, creo que tenía como 100 suscriptores o 50, no recuerdo, y quise hacer esta dinámica y la verdad fueron como 5 preguntitas nada más, entonces esta vez sí fueron un poquito más. Hubo bastantes preguntas que se repitieron, así que se las voy a dejar hasta el final y vamos a comenzar. ¿Te dio pena que tu familia supiera que haces videos? ¿Te hicieron bullying? Me dio pena muy poquito, pero más me dio miedo a que me hicieran bullying. Entonces no recibí bullying, así que pues poco a poquito se me ha ido quitando la pena. Lo que sí me da pena es que los miren cuando yo estoy ahí en el momento, pero que los miren y que no estén, no me da pena. Esa me la hizo Erika Chiqui, saludos. La siguiente pregunta es, ¿tu pasatiempos favorito? Esa me la hace mi amiguita Caro HogarBlock, saludos amiguita Caro. Y yo pienso que mi pasatiempos favorito es que me lleve mi marido a Prichos, a Walmart, a Dollar, a todas esas tiendas que tengan decoraciones para casas y todo eso. A mí me encantan esos pasillos andar bobeando, aunque no vaya a comprar nada. Y también mis plantitas, ajá, también mis plantas, comprar plantas, regarlas, dice Allison. Y pues sí, eso me gusta muchísimo, me relaja. Las siguientes preguntas me la hace Edith Ruiz, saludos amiga. La primera de ellas es, ¿eres de alguna religión? Sí, soy católica, somos católicos aquí en la casa. La siguiente dice, ¿cuál es tu más grande miedo? Yo pienso que es que algo le pase a mis hijas, yo siento que eso es lo peor que me pudiera pasar a mí o a lo que más le tengo miedo. ¿Cuál es el peor susto que te has llevado con tus hijas? Con Mía, con Mía he tenido más sustos que con Allison. Con Mía recuerdo que cuando nació y le hicieron su prueba de tamiz salió anormal y la verdad fue un miedo terrible, no podía ni dormir. No podía dormir. Y para los que no saben qué es el tamiz, cuando un bebé nace aquí en México les hacen tamiz auditivo y ese tamiz que les digo que ese pues detecta alguna enfermedad que no se ve a simple vista pero que con el paso de los años pues se va manifestando. Me mandaron hasta Guadalajara a hacerle nuevos estudios, pero gracias a Dios salió todo bien. Fue error de la prueba y pues sí. Y de Allison pues no he tenido tantos, así que tuve sustos, sustos más que uno. Cuando estaba chiquita que un niño me la golpeó de aquí de la cabecita y se le hizo así como aguadito. Y la verdad me asusté bastante, corrí hasta hacerle pruebas, radiografías en su cabecita. ¿Para qué? Para ver que no fuera nada malo porque la verdad que con los días se le sumía, se le sentía bien aguado aquí. Y pues sí, eso han sido los sustos pero más con Mía. Mía ha sido muy enfermiza. ¿De dónde son tus colchas? Todas mis colchas son de Vianney, amiga. Todas, todas, todas. Hasta este forro que ven aquí que ya próximamente lo vamos a estar cambiando. Bueno, ¿cómo se organizan con los gastos? Bueno, cada quincena mi esposo a mí me da mil doscientos para la comida que es carne, pollo y lo que se vaya acabando aquí que es el agua, que ya se me acabó algo de la quincena. Por ejemplo, que ya se me acabó el huevo, se me acabó el jamón, la manteca, cositas así y extras. Y ya lo que sobra a la quincena pues ya eso es para mí. Pero aparte de esos mil doscientos vamos a surtir la despensa. Que esa despensa es toda la que tenga que ver con abarrotes o con productos de limpieza, con productos de uso personal que son rollo, pasta, jabón, shampoo. Todo eso vamos y lo compramos. No todas las quincenas lo hacemos porque hay veces que cuando llega la siguiente quincena pues todavía tenemos rollo, todavía tenemos jabón, todavía tenemos cloro y así. También todavía tenemos chiles, todavía tenemos atunes o así. No sé si me entiendan. ¿Cómo conociste a tu esposo? Esa es la última pregunta de mi amiga Edith. Yo a mi esposo lo tengo conociendo desde la prepa, desde hace doce años. Así es amigas, lo tengo conociendo muchos años. Las siguientes preguntas me lo hace Yali Brioni, saludos amiguita. Y la primera es, ¿qué prefieres, lo dulce o lo salado? Lo salado. Lo salado. Nunca he probado ni paletas ni chicles. ¿Cuál es tu meta en la vida? Pues mi meta en la vida es dejarles un futuro a mis hijas. Una casita, algo que ellas se defiendan, que ellas tengan. Y esa es mi meta. Esa es mi meta. Las siguientes preguntas me las hace Noelia Rodríguez, la antigua. Saludos amiguita Noelia. Y la primera es, ¿qué es lo más, qué es lo que más te gusta de tu cocina? ¿Y qué comida te gusta más? Lo que más me gusta de mi cocina es donde está el microondas. Donde está el micro, donde tengo ahí. Esa es mi área como donde preparo mis alimentos y siempre procuro tenerla bien bonita. Porque a mí me motiva lo bonito, lo que esté limpiecito, acomodadito, todo eso. Lo comparto mucho en mis estados de Instagram y pues eso es mi área favorita. Y mi comida favorita es el sushi, también de Alison. Nos encanta el sushi y quiero enseñarme, o más bien quiero empezar a hacerlo aquí en mi casa. Espero muy pronto estar comprando las cosas que se utilizan para hacerlo. Las preguntas que siguen me las hace Carolina Alejandra. Bricio Murgía. Y dice, ¿cómo logras tener tanta energía para hacer todas tus actividades? Ay amiga, yo ni yo sé. ¿Para qué te voy a echar mentiras? A veces, la verdad no es de que diario ande bien activa, pero sí. Siempre ando así. Siempre me ha gustado tener mi casa como que bien limpiecita. No puedo ver una área pues descendida, una área desacomodada. Porque eso me pone de malas. Entonces, para andar de buena siempre como que... Aparte que para ponerme de buenas tengo que hacer algo, limpieza o algo. Solamente así se me quita el mal género. Y a veces le digo, ma, hay que jugar algo, como el juego y eso. Y siempre le digo, espérame, Alisa, un poquito. Hay que hacer el vlog. Hay que hacer el vlog. Primero hay que limpiar, hay que grabar. Ya. La siguiente pregunta la hacen, no sé si es amigo o amiga, en coma. Aquí se las voy a estar poniendo. Espero que ella me responda a eso o él. Y dice, ¿tu marido trata igual a tu hija mayor que a la bebé? Si a una, si las trata igual. Si a una quiere una cosa o la otra otra cosa, este, pues sí, las trata por igual. Las siguientes preguntas, porque son varias, me las hace Jenny López. Saludos amiga. Y a tus niñas Ruth y Janely. Saluditos a ellas. La primera dice, ¿cómo te llevas con tu suegra? Pues me llevo bien. Fíjate que me tocó buena suegra. Muy este... Es muy consciente con sus nueras. La verdad, apoya lo que es, como son las cosas. Si yo estoy mal y él bien, pues me lo hace saber. Igual si él está mal, mi esposo en algunas cosas, y yo bien, pues también se lo hace saber a él. Me llevo muy bien. La siguiente dice, ¿cómo te llevas con el papá de Alison? No lo veo, no le hablo, no nada. O sea, no tengo comunicación con él para nada. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es mi color favorito? El amarillo. Amarillo. Me conoce muy bien Alison. ¿Cuál es tu talla de pantalón? ¿Cinco o siete? Dependiendo si tienes stretch, no tienes stretch. Antes era tres. Tres o uno, pero ya no, no puedo bajar. ¿Cuáles son tus nombres completos? Yo me llamo Roxana Saray. Esos son mis dos nombres completos. Estrada Hernández. ¿Qué carrera estudiaste? Yo tengo licenciatura en Derecho, soy licenciada. Tengo mi título y eso es lo que yo estudié. Las siguientes preguntas me las hace simplemente Carmen. Saludos, amiguita. ¿En qué inviertes tu pago de YouTube? Dice su primera pregunta. Y todavía no me pagan, amiga. Ando en ese proceso todavía. Falta que me llegue mi pin y a completar los mil doscientos de umbral de pago, que ya me falta muy poquito. Así que todavía no me pagan, así que tengo varias cosas como que en qué invertirlas, pero yo siento que ya en su momento ya se los voy a estar dejando saber. La siguiente dice, ¿te ha sido difícil esto de compartir tu vida en YouTube? De principio sí, pero en el ámbito de la seguridad, pero en lo demás no. ¿Qué opina tu esposo por tu canal en la plataforma? Pues de principio lo tomó como jugarrera al igual que yo y no me dijo absolutamente nada. Siempre me ha apoyado en todo lo que yo quiero hacer. Siempre pues me dice, ah, pues adelante. No, este, por él no hay ningún problema. La siguiente pregunta me la hace mi amiguita Perla Valdez. Saludos, amiguita. Y la primera dice, ¿eres tóxica o celosa? Yo digo que no. Más bien, este, no me gustan las injusticias. Eso es lo que pasa. Si yo me enojo con mi esposo o algo es porque aquí somos parejos los gallos. Este, si él sale, yo salgo. Si él no sale, yo no salgo. Y así. Pero celosa sí que tú digas celosa, no. ¿Quién es mayor, tú o tu esposo? Yo. Pero con muy poquito. Aparte que él se ve más grande que ella, no hay ningún problema. Él es más, yo soy mayor que él. ¿Cómo te organizas para grabar? Yo, por ejemplo, grabo ahora y por la noche edito y parte de la mañana para subir. Lo al siguiente día. Y así. Un día grabo, otro día edito y otro día subo. Así es, este, como me organizo para grabar. ¿Eres muy enojona? Saludos, Liliana Alfaro Flores. Ella me hace esta pregunta. ¿Eres muy enojona? ¿A veces? Sí, amiga. Soy bastante enojona. Ella dice, siento por como dices que eres muy separada de tu familia. Sí, soy muy enojona, pero no tiene nada que ver eso. Este, la verdad, nacimos, crecimos así nosotras, mis hermanas y yo. No digo que no las quiera ni nada, simplemente que no me gusta hacer tan, no me gustan las llamadas, no me gusta estar como hablando mucho. Este, he tratado de cambiar eso, pero sí, sí soy enojona y también tengo que cambiar eso. Las siguientes preguntas me las hace mi amiguita Mónica o Bando Mancilla. Este, ya muchos, yo pienso que las van a, la han de conocer. La primera, la primera pregunta de ella dice, ¿te gustaría volver a ejercer tu carrera? Sí, amiga, me gustaría mucho porque la verdad es algo que con esfuerzo la terminé y todo. Porque fue muy difícil para mí sacar mi carrera adelante sola con una hija. Entonces, tanto es sacrificio, yo pienso que sí, yo sí voy a volver a ejercer. Ya que mía está un poquito más grande, yo pienso que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? La playa. La playa, vivo en una costa, entonces la playa. Con el papá de Allison tienes custodia compartida. Ni custodia, ni pensión, ni nada, amiguita. Yo con él no tengo comunicación absoluta. Y ni el con Allison. Productos favoritos para tu cuidado. De rostro uso toda la línea que es de Mary Kay, de Time Wise. Uso lo que es la crema, la limpiadora facial, mascarilla, todo eso porque yo antes vendía Mary Kay. Maribel de Vega me la hace la siguiente pregunta y dice, ¿quién es tu youtuber favorito? Mi youtuber favorito es Alejandra C. Maldonado. Ella es la que sigo bastante y me gustan mucho sus videos de limpieza. A lo mejor porque es como yo, ¿no? Hace muchos videos de limpieza y organización. Espero algún día ser como ella. La siguiente pregunta me la hace una prima, se llama Fanny Nogales. Las invito a su canal, aquí se lo voy a estar dejando para que vayan y la apoyen. Y dice, ¿algún tips que nos des o que nos recomiendes a las que vamos empezando en YouTube? Yo lo que les recomiendo mucho es que no hagan sub por sub y que sean honestas, honestas. Y si tú vas a apoyar, lo hagas de corazón. Todo se te regresa. Y también lo que les recomiendo mucho es que el contenido que suban lo vean ustedes y ustedes sigan y vean si realmente les satisface lo que están viendo o les gusta lo que están viendo. Porque uno va a hacer lo que nos gusta hacer. Si me gusta ver videos de limpieza, pues yo cuando subo un video yo lo veo, chicas. Y lo veo y lo estoy viendo y checo mis errores, ¿no? O checo que si está bien o que está mal o que me aburre o que no me aburre. La siguiente pregunta me la hace Yanira Mor, mi amiguita. Dice, no es pregunta, solo te quiero decir que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, amiga. Te mando muchísimas veces. ¿Cómo ha sido la vida como ama de casa? Esa pregunta me la hace Lery Reyes. Amiga, pues no ha sido tan difícil. Fíjate que yo creí que iba a ser un poquito muy difícil. Pero ahorita me ha funcionado bien. Me gusta esto de ser ama de casa. Yo siempre soñé con que cuando yo tuviera mi esposo, mis hijas, pues dedicarme 100% a ellos. Y así ha sido desde que me junté. Porque no estoy casada, estoy juntada, unión libre. Entonces, yo siento que no ha sido algo, lo único difícil es, pues las indiferencias, ¿no? Entre él y yo, como concordar. Eso ha sido algo difícil, pero pues siempre tratamos como de platicarlo y solucionarlo. No hay como la comunicación para las parejas. La siguiente pregunta de ella misma dice, ¿te gusta el clima frío o calor? La calor, me gusta mucho la calor. El frío no lo tolero, te tolero más la calor. Y es bien raro, pero la calor me gusta más. Las siguientes preguntas me las hace Cocina Fácil con Dami. La primera de ellas, ¿cómo decidiste hacer videos en YouTube? Yo decidí hacer videos en YouTube cuando comencé. Fue nada más como de por zafada. Nunca pensé, pues, llegar hasta acá, hasta donde estoy ahorita, a tomármelo muy en serio. Y la primera vez que decidí hacer videos fue porque vi a mamá de tiempo completo. A ella vi un video de ella y dije, ay, porque si ella puede, yo no. Y aparte porque aquí donde nos cambiamos a vivir, pues me aburría bastante. No tenía a mis amigas aquí, ni a mi familia. Entonces lo hice más que nada como para desenfadarme o entretenerme en algo aquí en casa que no descuidara a mis hijas. ¿Cómo te organizas para hacer los deberes del hogar? Cuando son limpiezas profundas, que me tomo un día por cada cosa, por ejemplo. Ahora le toca a los cuartos la limpieza profunda, al siguiente día la sala profunda, al siguiente día la cocina, al siguiente día el baño. Pero diario hago mi limpieza básica, que es barrer, trapear, hacer las camas, acudir, comida, lavar trastes, eso lo hago diario. Y por lo regular siempre hago limpiezas por las noches, ya que todos están acostados. Para el siguiente día, pues amanezca la casa limpia y hacer a gusto el desayuno y estar a gusto con mi familia, porque pues mi esposo entra hasta las 12. Entonces prácticamente toda la mañana pues la tengo libre para dedicársela pues a él y a las niñas. Y así me organizo. ¿Tu esposo te apoya en el aspecto de ser youtuber? Sí. Sí me apoya, le da pena, pero sí me apoya. Le da pena que ande grabando en el público. O sea, en la calle le da pena porque a veces mi silla va a empezar y yo, shhh, guarda silencio. Pero sí me apoya porque sí, cuando le digo voy a editar, me ayuda de que cuida a la niña para que no me esté interrumpiendo. O cuando estoy grabando, porque ya últimamente grabo con él aquí en la casa, de principio me daba pena, pero después ya dije, nah. Entonces sí, sí me apoya, amiguita. Evelyn Picasso Ruiz dice, ¿te gusta el lugar donde vives o te gustaría cambiar de estado? ¿Me gusta? No me gustaría cambiar de estado, me gusta aquí donde estoy, Jalisco. Amo Jalisco. La siguiente pregunta dice, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Y si es así, cuéntala. No, amiguita, la verdad, no que yo recuerde. No la he tenido. ¿Te gustaría tener alguna mascota y cuál sería? O sea, si por mí fuera, no. La verdad no me gustan los animalitos porque no tengo el tiempo para dedicárselos. Porque a ella, si por ella fuera tuviera gatos, perros, hasta caballos tuviera. Teníamos un periquito y se nos fue. Para las chicas que lo veían ahí en los videos o lo escuchaban, la verdad que creen, se nos fue nuestro periquito hace como dos semanas, ¿verdad, Elisa? Como dos semanas o tres semanas se nos fue. Y pues ya, o sea, yo les dije ya. Porque ella sí sufre mucho de que cuando se le muere o se va, llora bastante. Y aparte que el espacio que tenemos aquí en la casa, no, 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 este, pues no nos ajusta. Apenas si cabemos nosotros. Pero yo pienso que a algún futuro, si llegamos a tener nuestra casa propia, comprarles un perrito a ellas. Pero ya que ellas estén más grandes para que así lo puedan atender. Porque soy enemiga de que tengas un animal y no lo atiendas como debe ser. Entonces, ahorita alguien te pregunta, dice, cuéntanos tu historia de amor. Esta pregunta como que la entiendo como que cuál fue, este, pues, así la historia de amor que comenzó con mi marido y conmigo. Y se lo voy a platicar de rapidísimo. De rapidísimo. Resulta que yo estaba en mi casa haciendo limpieza y barriendo y llegan y me tocan. Y era el de comisión federal. Entonces, cuando yo abro la puerta, pues, era Alfredo, era feo, mi marido. Y yo me quedé viendo así como que, porque les digo que tengo conociéndolo 12 años. Entonces, cuando, en ese entonces, que era mi amigo y nos juntamos, yo lo veía así. O sea, porque estaba chiquito, más chiquito que yo. Y flaquito y así. Entonces, cuando, ese día que llegó y me tocó la puerta y me hizo otro, y yo abrí. Y yo dije, feo. Y me dice, ay, hola Roxana. Porque él me llama por Roxana. Y dije, ay, qué grandote estás. Porque, Asira, está súper alto él ya ahorita. Es como un poste. Entonces, me tocó y me dijo, te voy a quitar la luz un ratito. Entonces, yo le dije, pues, si me la vas a cortar, me la dejas bien. No me le vayas a hacer ahí una mexicanada y me vaya a llegar la luz más cara. Pero resulta que él andaba buscando a ver si mi casa no tenía diablito. Y desde ahí para acá, como que me vio y se echaba su vuelta y así por la colonia. Y ya este, como me lo encontraba por mi diario, me lo encontraba por la colonia. Hasta que un día se pare y me dice, ay, te invito a comer y así. Y yo, ¿de qué? Pues yo de principio así como que, no. O sea, yo le decía, no, porque no tengo donde dejar a Alison. Y así me decía, pues, te la llevas. Y yo, no. Hacía el fuchi, ¿eh? En el principio yo así que, no. Porque me quedé con esa ideología o más bien con esa mentalidad de cuando yo lo conocí. Hace tiempo atrás, que era un niño, pues, me hacía mucho enojar. Porque no entendía lo que yo a veces lo regañaba y me mandaba para allá, para allá, ¿saben dónde? Entonces, como que me quedé con esa ideología de que, ay, estás bien chiquito, estás bien niño. No estás, este, maduro. Y así. Entonces, yo le decía que, no. Y soparas. Aquí estoy bien juntada con él. Esa es mi historia de amor. La siguiente dice, ¿le diste lactancia materna a tus hijas? Sí. A mí hace la día hasta los cuatro meses. Y a ella como hasta el mes y medio, tres meses. No, mes y medio, dos meses. Porque, pues, con ella fui mamá soltera. Entonces, me tenía que ir a trabajar. Y le dejaba sus vives llenos de leche. Y cuando ya regresaba, pues, ya le daba pecho. Pero con el paso de los meses, pues, se me fue secando. O sea, ya saben que los pechos son como fábricas. Y si no hacen succión, pues, ya no producen más leche. Dice, ¿tus partos fueron cesárea o naturales? Las dos fueron cesáreas. Yo quería normal con las dos y no nací. Dice mi mamá que, pues, normal. Dice mi mamá que no nacimos para parir. La siguiente dice, ¿cómo te llevas con la familia de tu esposo? Bien, bien, me llevo bien. La siguiente pregunta me la hace Rose. Y dice, ¿por qué decidiste hacer videos para YouTube? Fíjense que me gustó, me gustó. No es fácil, pero me llamó la atención cómo compartir esos limpiezas, organizaciones y tu vida un poquito. Entonces, un día dije, ay, ¿saben qué? Voy a hacer videos. Le dije a mi esposo, voy a hacer videos de YouTube. Y de hecho, mi primer video es cuando fuimos a recoger el coche que compramos en la agencia. Hace como un año, en noviembre cumplimos un año. Ese día grabé y fue como el cáliz, como que, ah, para que quede ahí del recuerdo. Entonces, esa vez fue cuando vi, subí mi video y dije, va, pues, ya me aventé. Así que vamos a empezar a hacer videos, a ver cómo nos va. La siguiente me la hace Miriam Huerta, una señora bien bonita. Saludos a ella. Y dice, ¿a qué hora te levantas y a qué hora te acuestas? Ya que trabajas mucho en casa. Me acuesto muy tarde. ¿Por qué? Me acuesto tarde porque siempre, bueno, de acostarse así en la cama, pues, sí, como a las 11, por ahí. Pero de dormirme, siempre me ando durmiendo hasta la una y media, dos de la mañana. Porque ahí es cuando aprovecho a contestar mensajes, a ver videos, ya cuando todos están dormidos y ya me dan, pues, la chance de verlos. Me pongo los audífonos para no despertar ni a mía ni a mi esposo. Y me levanto temprano porque mía se levanta por su baby a las 7, 8 de la mañana. Entonces, me duermo tarde y me levanto temprano. ¿Y cuántos años tienes? Esta pregunta me la hizo Sarai Hogar, amiga, mi topallita, saluditos. Me la hizo Rose y me la hizo Fanny Sarcos, otra amiguita de YouTube. Tengo 28 años, los acabo de cumplir. El 20 de febrero, dice, ¿de qué parte del mundo eres y de dónde eres? O sea, estoy juntando ahí dos preguntitas similares que se parecen. Yo soy de México y soy del estado de Jalisco. No soy vecina de Manzanillo, Colima. Y para ser más exactas, si buscan ahí en Google, yo soy de Barra de Navidad. Les voy a estar dejando por aquí una imagen de dónde soy. Y vivo en la costa, soy de playa. ¿Piensas tener más bebés? Esa me hicieron Lupita Edith, mi amiga Yanira Amor, Caro Hogar y Blog, Perla Valdés, Lizani y Sandy Bell. Saludos a todas. Y sí, pienso tener uno más. Pero que sea niño. Sí es, exacto. Yo espero que sea niño. Para darle el niño ya a mi esposo. Pero que sea lo que Dios quiera. Si es niño o niña, ya va a ser el último. El último que voy a tener ya. Con las tres me voy a quedar. Y pues un añito más o dos añitos más probablemente esperemos y no nos falle la inyección. La siguiente pregunta que se repitió bastante. ¿Qué es lo que te cuesta más trabajo o no te gusta hacer de los quehaceres de tu casa? ¿Y cuál te gusta hacer más? Lo que menos me gusta es acomodar la ropa. O sea, después de que yo lavo y plancho y tengo así todo doblado y planchado, lo que me da flojera es ir a guardar todo. ¿Por qué? Porque lo que yo lavo, lo pongo un ejemplo, ¿no? Si yo tengo las playeras aquí, o sea, dobladas. Tengo que sacarlas y ponerlas que lavé hasta mero abajo para que no... Si las pongo arriba, pues se van a seguir poniendo las mismas mi esposa. Entonces siempre trato de que lo que lavo lo pongo hacia abajo o hasta mero atrás para que, pues, se pongan la ropa que sigue. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, a ella, si yo le pongo los chores y las playeras dobladas, por ejemplo, lo lavo y lo pongo encima de lo que ahí está, ella sigue poniendo eso. Y la verdad, de las tres, cuatro blusitas no va a salir porque las doblo y las vuelvo a acomodar donde mido, donde... Entonces tengo que doblarlas y ponerlas hacia abajo. Entonces eso es lo que me da mucha flojera. ¿Qué es lo que me gusta más hacer? ¿Qué? No sé, no sé porque... ¿Le gusta hacer de comer? No, no, tengo que hacer porque tienen que comer. Yo pienso que lo que más me gusta... Buena pregunta, o sea, ni yo sé qué es lo que más me gusta hacer. Yo sé que... ¿Qué? Regar mis plantas. Chicas, la verdad que no sé qué es lo que más me gusta hacer. Todo cuando lo hago, lo hago, pues, porque lo tengo que hacer. Y porque sí, porque sí, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Entonces, pero no lo hago tampoco de mala manera. Siempre lo hago, pues, bien. ¿A quién enterrarán? Esa es la pregunta ya contestada. Esa me la hizo Edith Ruiz, Jenny López y mi amiga Yanira Mor. ¿Las dos bebés son de tu esposo? Me la hace Natali Gamboa. No, amiga. Así es, amiga. Entonces, no. Allison es mía y mía es de mía y de mi esposo. Y, pues, amigas, esas han sido todas las preguntitas. Espero que... La verdad, me tartamudeó bastante porque quiero a veces hablar más recibe y no puedo. Pero esas fueron las preguntitas que me estuvieron haciendo por aquí. A ver si más adelante, en unos mesesitos más, pues, ya actualizamos este preguntas y respuestas. Para las personitas, pues, nuevas que van llegando, a lo mejor tengan alguna duda sobre mí. Y hacemos, pues, esta dinámica nuevamente. Quiero agradecerles de verdad de corazón por todo, todo su apoyo. Ya somos dos mil, más de dos mil suscriptores. Estoy súper, súper agradecida. Dos mil. Estoy súper, súper agradecida, la verdad, porque me siento correspondida. Siento que todo mi esfuerzo de hacer videos, de grabarles, de editarles, de compartirles. Siento que soy correspondida porque se nota, se ve. La verdad, a mí, tengo amigas que me dejan mensajitos bien bonitos y eso también me motiva bastante. Espero haberles respondido a todas. La verdad, este, en Instagram, creo que siento yo que me faltó alguna. Y, pues, nada, chicas, gracias por haberse quedado aquí hasta el final. Espero que les haya gustado y haya sido de su agrado mi contenido. Tampoco no soy tan buena hablando en la cámara. Discúlpenme, en ahí, si se me va alguna palabra, pues, soy ranchera. Aunque soy de... La cara de Alisson. Aunque soy de la costa, soy de rancho. Y trato de dar lo mejor de mí. O sea, no me critiquen por mi hablado. Entonces, sin más que decir, chicas, nos vemos en un próximo video. Cuídenseme mucho. Les mando muchos besos, muchos abrazos a distancia. Y que estén muy bien. Hasta luego.